Para el récord de mi vida Para una penca cuadrera En cambio viejo yo he sido Relogio pa'l nacional Vos sabés que de purrete Tuve pinta de ligero Era audaz, tenía clase Era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo Salí bastante barrero Y en esas viabas de barrio Figuré siempre primero Ganando muchos finales A fuerza de corazón El cariño de una mina Que me llevaba a dos lados En malicia y experiencia Me sacó de perdedor Pero cuando estuve en peso Y a la monta acostumbrado Que te bata la percanta El juego que se le dio Yo después en la carpeta Empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte Me fue amistosa y cordial Otras noches salí seco A chamullar con la luna Por las calles solitarias Del sensible ero arrabal Me hice de aguante en la timba Y corrido a la milonga Desconfío en la carpeta Lo mismo que en el amor Lo he visto venirse al suelo Sin que nadie lo disponga Sin castillo de ilusiones Por una causa mi tonga Y he visto llorar a guapo Por mujeres como vos Ya ves que por ese lado Vas muerta con tu espamento Yo no quiero amor de vento Yo quiero amor de amistad Nada de palabras dulces Nada de mimos y cuentos Yo busco una compañera Pa' batirle lo que siento Una mujer que aconseje Con criterio y con bondad